Ya abrí esta nevera. Mi mamá tuvo una nevera de estas como 50 años. Todo esto se ganó en el carro, miren. Todo lo que este carro ganó. Noventa, vea, ochenta y nueve, noventa, noventa y dos. Dormí, dos mil tres, miren. Yo la veo. Yo nunca me acuerdo de haber visto una cosa de Coca-Cola, de haber sido Rodríguez. Alguien se la llevó. No, me acuerdo de esas Coca-Cola pequeñas. No, pues yo tomé Coca-Cola de esas. No, no, mira. Ah, chiquititas así. Yo tengo una Coca-Cola de esas viejas en mi casa. Hace como de 100 años. Yo estuve en el corso de la Coca-Cola. No, no te vas a firmar a vos. Vamos a mirar los carros nomás. Muelote. Bonito, Manu. Eh. Puta, Manu. Usted dice que es muy feo, pero usted ha venido aquí ya. Mire, mire que una canción de carros tan bonita, Manu. Qué espectáculo por ocho pesos, Manu, mire. Ah. Mire esta, vea. Qué carros tan bonito, Manu. De oro, vea. Eso no es oro. Bueno, pero para ese oro. Eso ya está bien. Sí. Tres millones quinientos. Tres millones quinientos. Ah, no. Tres millones. Tres millones quinientos. Ah, no. Tres mil quinientos dólares que usted carra. Muy bonito, Manu. Número. Yo apuesto que Luis Carlos no ha venido aquí. No, sí. Yo creo que sí. Sí vení. Ah, pero por eso es como usted. Que como ya lo vieron, entonces... No, no traiga más a nadie. Luis Carlos no es una huevona, no sé. Mira qué hermosura, qué hermosura, Manu. ¿Dónde usted en Medellín puede ver esto, hermano? En Medellín. Es Medellín, tu curio, hermano. Esos eran de Amalia. Es de 1800. Hombre, el carro lo hicieron en 1900. ¿No? ¿Los carros son hechos en 1900? No. Claro, el model hotel lo hicieron en 1910, el primer carro del mundo. O sea, 1800, había un carro, pero muy... Mira la transmisión igualita a la que nosotros tenemos todavía allá, ¿eh? Mira, qué hermosura el carro, hermano. Mira este, ¿eh? ¿Este es cuál? Cádil. Mira qué mano de varoles, ¿eh? Mira la llanta mano, ¿eh? Mira. Uy, bonito. ¿Ustedes le ponen bonito esto? Nico. Espectacular. Este es Klyler, imperial. Bueno, cada carro de este puede alipar y medio millón de dólares. Aquí es el precio. 3.400. Nuevo. Ah, con 3.490 dólares, por eso en este momento alipar y medio millón de dólares un carro de estos. En 1931. Tiene 80 años, hermano. ¡Ea! Qué hermosura el carro. El Santiago es que le tiene bronca a Estados Unidos, ¿o qué? No le... Sí. Vea qué hermosura el carro tan bonito este, vea. Ah, es que todo esto es de la Cádilá. Ah, no, mármol. Mármol. 32. Mira las marcas a los lados. Ah, sí. Albur Motel. Este carro es de 1935. Este carrito amarillito. Costó en ese tiempo 2.245 dólares. Tiene 280. Me acuerdo que es de 2.245 gramos en ese carro. Claro, un carro superpoderoso. Este es un De Soto. Sedán de 1937. Costó 952 dólares en 1937. Este carro. Vale, está molito este. Mira, sí me gusta la motocicleta. Ah, está molito. Y Harley, Harley Patrol. Es Harley Davis. Este carro es un Packard. De 1941. 4.500. Esa es una Harley Davis. Sí. 4.500 dólares costó este carro. Este es un Packard también. 110 series en 1941. Y esto es una Harley Davis. De la policía. Harley Davis, modelo UL de 1942. Unas leyes de 1942, imagínese. Y siguen los carros. Mira. India. Mira una India, motocicleta India. Este carro es de 1940, la Salle. Costó 1.440 dólares. Tiene 130 caballos de fuerza. Muy lindo. Este carro es un 1939 Ford de luz rumble. Convertible. Es un V8. 221 pies cúbicos. 85 caballos de fuerza. Y costó 788 dólares. Ya no compra uno una moto con 780 dólares. Este es un Onmobile de 38. Costó 1.163 dólares. 110 caballos de fuerza. Ya. La publicidad del Onmobile ahí. Ah, convertible. Qué tan bonito más. Este es un Hudson. Jaime tiene un carrito como este, un Hudson. 102 caballos de fuerza. 1938. Este es un... Caballos de convertible. Qué bonito este carro, mano. Vean. Este es un qué. 1930. Va a todos los premios que le han dado. Este carro. Alemán. Alemán. Ah, sí. 1930, sí. Alemán. Qué caro tan bonito, mano. Qué espectacular. En este andaba Hitler, vean. Qué espectacularidad de carro, mano. Los alemánes hacían unos carros muy bonitos. Y vean este, mano. Los carros viejos eran muy espectaculares. Los carros de ahora no son muy feos, mano. Este también era alemán. Ah, Dussenberg. Sí, este 1929 Dussenberg. Qué carro. Y costaba 18.000 dólares. Fue tan caro. Sí. 18.000 dólares. O sea, con eso, compraba todos esos carros que hay. Con el compraba un alemán, compraba 20 carros americanos. Muy bonito. Da este. Este es el modelo T. Espérate.